Guerra, aquí tuvimos 5.000 habitantes, ahora 800 personas, cada año menos, menos y menos. La mayoría que viven aquí son los mayores. Así que cada día tiene que subir y bajar, y de 70 y 80 años, y eso es una ciudad donde todo es peatonal, sin ascensores, y la cocina arriba, lo que he dicho. Y Dubrovnik es la ciudad, ¿por qué cada año tenemos menos y menos? Porque es la ciudad la más cara de toda Croacia, comparando con nuestro, no para ustedes, para su nivel de la vida, para tomar un café, comprar unas cositas, los recuerdos. Los españoles dicen más o menos que los precios que tenemos son los precios europeos, iguales como allí. Pero para vivir aquí, para comprar un piso, arriba, por ejemplo, un metro cuadrado, son las cosas que los turistas me preguntan, no me quejo la verdad, y no vale la pena, 5.000 euros es un metro cuadrado arriba. Con esta crisis no se vende tanto, aquí como por ejemplo el año pasado, pero lo que se vende, se vende más o menos con este mismo precio. Y entonces los mayores que viven aquí, como no, pueden subir y bajar, o están en muy buena forma, estamos en buena forma. Aquí, otra razón por qué venden los pisos aquí, porque una pensión normal de Croacia es, no se puede decir ni 300 euros, que es una pensión de Croacia, más o menos los sueldos son 400, 500 euros mensual, más o menos eso es la realidad de Croacia. La economía después en el autobús de ese tipo. Gracias. Gracias. Gracias.